...en lo personal, porque del otro lado de la línea está una de las eminencias que tiene la medicina a nivel argentino, a nivel mundial, pero además también fue parte de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Rioja, con lo cual es un tremendo orgullo para nosotros. Los saludamos al infectólogo, infectólogo doctor Hugo Pisi. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa Atencio y Sol Luna, los saludamos. ¿Cómo anda? Hola, muy bien, muy bien, y más si todavía estoy en contacto con la universidad que me dio el honoris causa por la trayectoria, o sea que siempre he sido agradecido y me siento honrado por eso, y en todo el mundo siempre hago alusión a esa distinción. Bueno, siempre es un placer, doctor, charlar con usted, y en este caso, bueno, lo convocábamos a nuestro multimedia para hablar de la viruela del mono, ¿no? Que, bueno, ha tenido, por cierto, bueno, muchísima repercusión en las últimas semanas, datos que aportan de un cordobés que está en México en este momento en grave estado, lo que sucedió en Rosario también con un barco pesquero que aparentemente también tenía una persona infectada. ¿De qué se trata esta enfermedad, doctor? Bueno, esto es algo muy extraño, esto nace en el SAIRE, el SAIRE hoy se llama República Democrática del Congo, porque en el año 50, más o menos 53, había un grupo de veterinarios que cazaban monos, no los cazaban ellos, se los hacían cazar a los nativos y ellos los vendían a los laboratorios de experimentación de Estados Unidos y de Europa. Eso fue en la década del 50. En un momento, cuando viene la temporada para ir a cazarlos y demás, encuentran muchos monos muertos y otros monos que tenían pústulas, esas ampollas propias de la viruela. Mandan a investigar eso y en la investigación le dicen, es un virus de la viruela y muy parecido al de la viruela humana. Entonces le pusieron viruela símica por los simios o viruelos del mono y ahora, para que no usen más ese nombre, se llama M-POX. Bueno, todo quedó en silencio hasta la década del 70. Mire, 20 años pasaron y esos 20 años el virus pegó un salto, primero que mutó, pero después pegó un salto de especie, se fue de la especie de los simios al homo sapiens, al hombre. Y ahí empieza a haber casos y casos y casos, siempre en África, ¿no? Uganda, República Democrática del Congo. Siempre la República Democrática del Congo es como un país de mucha biodiversidad, donde inclusive, no sé si recuerdan, de ahí también salió el ébola. Entonces, todas las naciones vecinas, inclusive, por ejemplo, Liberia, Sierra Leona, todas empezaron a decir, tenemos un caso, tenemos un caso. El problema y lo llamativo es cuando llega a Europa. Claro, claro. A Europa llega y a Estados Unidos también, pero en el 2022 hubo una gran presencia de casos en Lisboa, en Londres, fundamentalmente. También en Madrid, pero en Lisboa y Londres hubo una gran cantidad de casos. Y en el mismo 2022 hubo 60 casos en Argentina. Claro. 60 casos en Argentina. Bueno, eso, eso era o por turismo sexual, o sea, eran personas que no respetaban su cuerpo, ¿eh? Atención con eso. Bien. O era, por ejemplo, porque eran de determinadas comunidades que iban a hacer, por ejemplo, sexo casual. Sí. O hacer sexo grupal. O sea, que fíjese que estaba todo más o menos en un área que acabo de describir. O sea, de pronto también se calma todo y ahora en el 2024 aparece otra nueva mutación del virus. Sí. Ya también de nuevo en la República Democrática del Congo y empieza a atacar a niños y empieza a atacar a los heterosexuales. Bien. Entonces, ahí donde la Organización Mundial de la Salud dice alerta. Y alerta significa de que todos los países pongan en su lugar de entrada de extranjeros, llámese puertos, aeropuertos, cruces fronterizos y demás, un control estrictísimo. Eso en cuanto a lo que es el gobierno. Sí. Pero el estado de alerta obliga al capitán de un barco o al comandante de un avión a denunciar si ve algo raro, que es lo que sucedió en el río Paraná. Exacto. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas principales, las características que tiene esta viruela? Atento a que, bueno, sin duda que la información que viene por distintos caminos no termina de ser tan clara en relación a qué sí y qué no puede ser considerado viruela del mono. Bueno, en general, cuando cuando está con toda su sintomatología, no hay lugar a equivocaciones. O sea, las pústulas son de un tamaño tan grande y tan profunda que te dejan la cicatriz para el resto de tu vida. Y la verdad que uno ve estos casos y amedrentan. A la gente que no está acostumbrada a verlo, asustan. Es un periodo de incubación largo. Por eso es peligroso en el aeropuerto si no haces el interrogatorio adecuado. Atención con esto que quizás es importantísimo. ¿De cuánto es el periodo, doctor? De diez a quince días. O sea que vos podés entrar al país y a lo mejor a los cinco o siete días, después de estar contaminado, recién te van a aparecer los signos y los síntomas. Bien. Por eso tenés que preguntar cuando estás ahí en el escritorio o en el consultorio del aeropuerto o del puerto, tenés que preguntar ¿de dónde viene? ¿Usted sintió algo? Claro. ¿Qué apetencias sexuales tiene? Bueno, muéstrame si no tienes sellos en el pasaporte, sellos de otro país. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás a Argentina, no venís de África. Vos tenés que ir primero a hacer escala. O en Madrid, o en Londres, o en París, o en Lisboa, ¿entendés? O sea, o en Frankfurt, si vas por el demás. Entonces, ahí es donde está el secreto que nosotros tenemos que defender. Bien. Usted hablaba de la sintomatología. ¿A qué tenemos que tener o a qué tenemos que estar alertas? Bueno, al principio, al principio, principio, cuando empiezan los síntomas, es dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio. Ahí te confundí, no sabes realmente qué. Pero aparecen ganglios en todo el cuerpo. Los ganglios empiezan a crecer de tamaño. No en una región, por ejemplo, región axila, no. Todo el cuerpo empiezan a crecer los ganglios. Y días después aparecen estas lesiones de piel que en el transcurso del tiempo van tomando esa conformación tan grande y tan llamativa, porque son pústulas, por lo tanto, llenas de pus. Usted hablaba de lo sexual, doctor. ¿Es la única forma de contagio? De toda la experiencia nuestra, de la vieja y de la experiencia que nos cuentan los colegas de otros lugares, casi un 95% es así. Sí, porque aunque no es considerada enfermedad de transmisión sexual, cuando uno está en el acto sexual, el movimiento, el cambio de posición, el apretar, el abrazar, el besar y demás, uno rosa la piel. Entonces, al rozar la piel, están todos los virus ahí y uno se contamina con mayor facilidad. De todos modos, también puede ser cualquier otro humor. Puede ser la lágrima, puede ser el beso, la saliva, el semen. Pero eso es como más complicado. Lo que sí hay unos casos descriptos, pero son pocos, que de pronto las ampollas al ser tan grandes, cuando rompen, mojan la sábana. Entonces, si yo voy después y me acuesto en esas sábanas húmedas, evidentemente también puedo contaminarme. Pero lo real, lo concreto, lo común es lo que yo le acabo de contar. Y si hay un niño que está acostado al lado de uno de la pareja que lo tiene, se va a contaminar. Y si la pareja lo tiene, lógicamente los chicos también se van a contaminar. Perdón, ¿y la mayoría de los casos de niños se ha dado así con esas características que usted está mencionando, que hablaba anteriormente de que ahora los niños también se han visto contagiados, doctor? En general, lo que nosotros leemos, sí. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que todavía no sabe, porque no hay mucha publicación de la República Democrática. Pero hay que saber una cosa también que es muy importante. En todos esos países que hemos mencionado, inclusive en la República Centroafricana también, el mono es un bocado apetitoso, se caza, se come y se vende. Entonces, les agrada sobremanera comer mono. Entonces, también ese trato con el mono, el roce y demás, también el virus puede ir cambiando. No olviden nunca que el virus muta, porque el virus lo que necesita es persistir. Y para lograr la persistencia, va cambiando de antifaz. Bueno, lo conocieron ustedes con el COVID, o sea, también lo han manejado el tema ese y lo han cronitado. Sí, sí, sí. Ahora, doctor, ¿se desmitifica de alguna manera o se confirma de alguna forma que este tipo de relaciones estaba como más, digamos, vista o que se podía generar a partir de una relación homosexual y no heterosexual en relación a la forma de contagio? Bueno, no, es que lo que pasa es que al principio fueron, la mayoría fueron de esa característica. O sea, por eso se manejaba y se decía que la comunidad tal y demás. Porque el problema estaba en la promiscuidad. O sea, a ver, nosotros tenemos que dar conceptos sanitarios claros y sólidos. Volvamos para atrás. Entonces, cualquier pareja bien constituida y que se respete, ya sea mujer, mujer, hombre, mujer, u hombre, hombre, pareja bien constituida, nunca le va a pasar nada. Nunca le va a pasar nada. El problema está en los que desafían. O sea, viajo a tal lugar, voy a hacer el turismo sexual, voy a tal lugar. Yo recuerdo siempre un caso que nosotros lo comentamos siempre, no por el hecho en sí, sino porque es ilustrativo. Nosotros le preguntábamos a una persona que yo recuerdo tenía todas estas pústulas en toda la zona perianal y demás con unos dolores espantosos, sufría, era un calvario. Le decía, ¿dónde estuvo? Y bueno, yo estuve en tal lado. Bueno, ¿quién es el contacto? Así avisamos a los colegas del país para que frene la cosa. Es que no sé, es que éramos varios. ¿Me interpreta lo que yo he tratado de transmitir? Bueno, entonces, por ahí está la cosa. Entonces, cuando usted tiene una vida, diríamos, respetuosa de su cuerpo, entonces no hay problema. O sea, es más, si usted analiza ya por cultura general o por cultura religiosa y lee libros sagrados, el islamismo, el cristianismo, el budismo y demás, ¿de qué hablan? Del cuerpo, el cuerpo, el altar del Dios que corresponde a esa religión. Usted no cuida su cuerpo. Claro. Indudablemente algo va a suceder si no lo cuidamos. Doctor, ¿cuántos casos confirmados hay en este momento en Argentina? Ocho. Y el otro que se vio, que era una varicela, el del barco, ese que subió, porque era un brasileño que subió al barco. No sé si, muchas veces los barcos que hacen largas travesías, hay marineros que bajan, otros que suben. Sí. Este subió, bajó uno y subió uno en Santos, el puerto de San Pablo, del estado de San Pablo. Entonces, subió y el capitán, con muy buen criterio, inmediatamente hizo la denuncia, che, este tipo está lleno de ampollas. Claro. Pero era varicela, el pan gran lo estudió, era varicela. Bien. No era viruela del mono. Fantástico. Ahora, pero fíjense qué bien funcionó, diríamos. ¿El protocolo? No, funcionó fantástica, porque ahí subieron, un día antes habían subido los prácticos argentinos al barco, el barco venía de Libia, larguísimo. Subieron los prácticos argentinos y cuando dictaron la norma, el capitán no dejó bajar a nadie, ni a los prácticos argentinos que guiaban el barco. Perfecto. O sea, entonces se trabajó muy bien. Perfecto. Ahora, doctor, saliendo de la viruela del mono, nos metemos en un tema que a mí me causó preocupación y extrañeza, digo, en la forma en que lo manifestó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que daba cuenta que se viene una, digamos, casi una catástrofe formato dengue. ¿Es así la realidad? Bueno, ustedes también lo han manejado muy bien al tema desde el año 97, inclusive cuando nosotros estábamos en las cáteras trabajando todas las semanas allá en La Rioja, inclusive antes de que inauguraran el Virgen de Fátima, desde el 97 hay una inundación en Tartagal y hay un brote y de ese brote, de ese año, no dejó de crecer nunca. Y como los mosquitos hembra ponen los huevos contaminados, todos los huevos que se pusieron el año anterior, ahora cuando haga calor, van a eclosionar y van a salir mosquitos ya infectados. ¿Está claro el concepto? Sí, sí, sí. Entonces, lógico, es una escalera, o este año un escalón, este otro año un escalón y demás. Ahora, hay algo interesante, dos cosas a tener en cuenta, y acá están involucrados ustedes porque ustedes siempre emiten conceptos sanitarios y ayudas. La primera cosa, hay mucha indiferencia de la gente, hay mucha gente que ni siquiera limpia el patio, y es una sola de las cosas que podrían ser, hay muchas más. Pero también hay un hecho interesante en el sentido de que el peso de los acontecimientos hizo de que muchos distritos y jurisdicciones tomaran la decisión de comprar vacunas. Sí. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado era como que todos miraban para otro lado por el precio. Exacto. Desde Nación y en todos lados. Bueno, las cosas han cambiado. Claro, 70 mil pesos salía la vacuna. Bueno, entonces las cosas han ido cambiando. O sea, hoy, por ejemplo, hoy, 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 se agregan cuatro distritos, o sea, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santa Fe. Entonces, más a los otros que estaban de antes, que ya estaban vacunando y demás, creo que Catamarca de los cuatro es el que está vacunando hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro, nosotros también llevamos adelante una campaña muy interesante, doctor, que va desde los 16 a los 20 años, que ha sido el grupo etario, bueno, más complicado, ¿no?, el año pasado. Y es que, bueno, ahora el gobierno provincial ha decidido implementar eso de manera gratuita. Es más, hoy en la UNLAR se está llevando adelante una campaña que tiene que ver justamente con eso para que los estudiantes puedan acceder a la vacuna. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? La gente está cambiando de actitud, pero es el peso de los acontecimientos. Ahora, hay que ver, y faltan cosas, la vacuna es una herramienta más. Sí. Hay que poner los tules en las camas, hay que poner la tela plástica maleable y accesible, todo lo que hablo es accesible y barato, ¿eh? Bien. ¿El repelente? El repelente hay que hacerlo, no sé si en la UNLAR o en la provincia, porque se compra la droga madre, se lo diluye y si con las botellitas que te trae la gente no te puedes animar de 300 pesos, 250 pesos. O sea, hay formas y formas, pero acá nos está jugando en contra la indiferencia de la... Bien, bueno. ¿Y sucede lo mismo con la indiferencia frente al COVID? Más allá de que, bueno, los casos han mermado considerablemente, ¿la gente se sigue vacunando, doctor? Bueno, eso es peor todavía, porque ahí se olvidaron de todo lo aprendido. O sea, en el año 2023 murieron en el país 500 personas por COVID. 500, 100.000 casos en planilla, y lógicamente se olvidaron de usar el barbijo cuando van a hacer un trámite, porque hay que tomar conciencia y ser suspicada de lo que te sucede. Si vos subís a un ómnibus y te tose el de atrás, el de adelante, el del costado y el compañero tuyo de tu asiento, pónetelo. Claro. Si tenés que ir a hacer un trámite, no te digo que andés en la calle con el... Con el barbijo. Con el barbijo. Si tenés que ir a hacer un trámite, lugar cerrado, en la provincia, en la municipalidad o en Nación, y está una hora y media, dos horas, en el banco, en cualquier lugar, y ves que te tose todo el mundo, pónete el barbijo. Ni hablar si uno va a hacer una consulta médica, doctor, ¿no? Ni te cuento, pero fíjate el detalle que ustedes, y ahí sí hay que tirarle la oreja a las señoritas y señoras, cuando iban a tomar un café o cuando iban a un restaurante, siempre llevaban en su carterita y era maravilloso verla. Sacaban la botellita y se higienizaban las manos. Sí. Y los señores de los restaurantes y de los cafés tenían un botellón en la puerta que ya ni está, y si está, está vacío. Sí. Entonces, se olvidaron hasta de toser en el pliegue del codo. Vas a ver ahora, subía un ómnibus privado. Nosotros viajamos, miramos, observamos, te sube uno, te tose en la mano, en la mano te tose, no en el pliegue del codo, y después con esa misma mano llena de virus, va agarrando la baranda para bajar o demás. O sea, se olvidaron de todo, entonces eso tampoco ayuda. Eso también es indiferencia. Sí, 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 claramente. El famoso ya pasó, doctor, me parece que muchos se han creado con eso, ¿no? No, 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 pero no pasó, o sea, la sala hospitalaria de los grandes hospitales tienen gripe, internado por gripe, un porcentaje internado por COVID, quizás el menos en este momento, y un gran porcentaje por neumonía. Ahora, yo te estoy nombrando, trece enfermedades, mirá si existe o no existe la indiferencia, trece enfermedades que tienen vacunas gratis. Exactamente. ¿Y cómo tengo que tener una sala llena con las tres enfermedades? Claro. ¿Y qué pasó, doctor? ¿Por qué cree usted que la gente se relajó tanto con el COVID? En el medio... Yo creo que nosotros siempre decimos que hay que actualizar la vacuna, hay que actualizar. Ya no está más la rusa, ya no está más la inglesa, ya no está más la vacuna china, las que hay ahora son las que ganaron el premio Nobel, las de la húngara. La húngara Catalín Caricó, maravillosa investigadora. Bien, es la única, digamos. Siempre tuvo un contacto con nosotros. Entonces son las únicas que hay, o sea, no pueden tener miedo de nada. Y una vacuna actualizada te da por lo menos un año de tranquilidad. O sea, si vas ahora, te pones el antigripal en un brazo, el anticovid en el otro, y a los pocos días vas y te pones la neumonía y a vivir la vida. Y estás hecho. Ahora, doctor, le hago una consulta, perdón, ya que estamos hablando del tema de las vacunas y hablamos de las vacunas que están teniendo actualizaciones. A nivel de Estados Unidos se aprobaron recientemente, juntamente para la variante KP.2, lo digo bien, no sé si lo digo bien, usted me corrige, de la variante Omicron que todavía sigue haciendo estragos, al menos en Estados Unidos, y ya se aprobó la vacuna actualizada. ¿Lo mismo está pasando en todo el mundo? Sí, claro, porque también en Europa está pegando y en la era de las comunicaciones la gente viene y nos trae el virus y demás. Claro. Pero inclusive hay un dato muy interesante que la vacuna, aunque no tenga la variante Omicron esa, si yo me pongo la vacuna, la divariante hoy, estoy protegido porque mi organismo ya conoce el componente. Entonces ya tengo antecedentes y cuando entra la vacuna nueva, la que hay ahora en los vacunatorios, que no hay que hacer cola, no hay que llevar carne, nada, el sistema de memoria de anticuerpos inmediatamente reacciona contra lo mismo. Entonces sube, sube totalmente mi defensa. O sea, que aunque venga lo más extraño del mundo y lo más novedoso en COVID, o sea, el organismo prácticamente en un 80% te lo frena. Bien. Y doctor, la última que le hago tiene que ver con la cantidad de vacunas. ¿Cuánto es lo recomendado hoy si uno dice, si estoy preparada y el COVID no va a atacar nuevamente mi cuerpo? ¿Cuál sería? El concepto es diferente. El concepto que nuestras universidades están preconizando es actualice la vacuna. Independientemente si tenés 7, si tenés 6, si tenés 2. Porque los 500 que murieron en el 2023 eran o mal vacunados una o dos dosis o sin vacuna. Entonces, como experiencia, tenemos experiencia. Y si tienen clarín o música especial, les voy a dar una primicia. Y si no la tienen, lo pasamos para otro día. Bueno, no, 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 lo buscamos, lo buscamos. Vamos con la información y le agregamos la musiquita de último momento, si quieren. Miren, nosotros tenemos un grupo de amigos con los cuales hemos trabajado mucho tiempo en Francia que están en institutos de investigación brasileños. Hay dos grandes institutos en Brasil. El Instituto Osvaldo Cruz, que está en Río de Janeiro, y el Instituto Butantan, que está en San Pablo. Están en la última etapa, última, última etapa de la parte de voluntarios en la prueba de una vacuna contra el dengue. Esa vacuna, aparte de ser excelente, porque estamos de cerca viendo cómo ha funcionado el primer día, esa vacuna va a ser, quizás esta sea la gran noticia, va a ser prácticamente un tercio o un cuarto del precio de las japonas. Ajá, ajá, bien, 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 bien. Ahí está, escuche, lo que usted pedía, doctor. Hoy es tener, ¿eh? Bueno. Bueno, chicos. Bueno, doctora. Un tremendo placer, doctor. La última que yo le consulto, porque, digamos, estábamos siguiendo atentamente lo que usted nos daba, toda la información que nos brinda, es imposible no querer sacarle el jugo, aunque el tiempo es tirano. Digo, en esto que se viene ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, a vida cuenta, del escenario, no? Porque si viene dengue, posiblemente, sigue el COVID, y ante eso la gente dice, ¿qué hacemos, doctor? No, no, con el tema dengue, la indiferencia nos va a hacer daño, o sea, yo no puedo creer todavía que un mosquito africano insignificante todavía nos tenga amedrentado, o sea, tenemos toda la inteligencia y las posibilidades, aunque sea sin vacuna, de poder destruirlo. Entonces, yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos, y sabemos que hay uno en la manzana que no tiene el patio limpio, porque, pues, en Córdoba se dictó una norma que puede entrar la policía para ver el patio con el agente sanitario, o sea, hay formas, hay que defenderse de mil maneras, y tenemos, el repelente se lo puede hacer barato, las telas plásticas son baratas, los tules son estupendos, y otra buena noticia que les doy, o sea, que yo siempre les digo, acabo de venir de unas conferencias por el norte-norte, corriente y demás, los matrimonios están volviendo al tul en la cama grande, yo no sé si por lo que decía García Márquez, el premio Nobel de Literatura, que debajo de un tul se exacerba la pasión, o por el dengue, pero están volviendo, entonces solucionas dos problemas. Que sea por los dos motivos, claro, que sea por los dos motivos. García Márquez, y te defendes de cosas. El tul en una cama de niño, de adolescente o de adulto, es una barrera infranqueable para piojo, pulga, chinche, garrapata, mosca, mosquito, araña y alacrane. No vale la pena, lo más barato que hay, doble ancho. Exactamente. Bueno, lo tenemos en cuenta, doctor, básicamente a esto del tul y, bueno, ¿por qué no retomar también la pasión en el matrimonio, como usted decía? Es buenísimo, buen dato, doctor. Ha sido un placer, doctor, como siempre, le mandamos un abrazo grande. Chao, querido. Que esté muy bien, hasta luego. Chao, chao. Buen dato también este, ¿no? El del tul, para tenerlo en cuenta. Ah, no sabía que con el tul se activaba. Se activa la pasión, se activa la pasión. Yo tendría que sacarlo al tul entonces, se imaginan, sin tul.